regresamos mis amigos a esto que es el desayuno señores el desayuno de TRFM la 95.5 y a través de todas nuestras redes sociales a las que siempre pues le invitamos a que usted se suscríba le de me gusta, haga sus comentarios y sea parte de este su desayuno ayer me escribió nuestro amigo Wilson Castillo parece que el tema de los seleccionados, los niños que van al a este torneo de importancia, a esta serie del Caribe de las pequeñas ligas para luego ir a la mundial en caso de ganar la mundial de las pequeñas ligas señores y las terrenas va a representar el país parece que no se ha resuelto en el tema económico no sé si Wilson nos esté escuchando, si nos esté escuchando que nos pueda llamar para ver que es lo que pasa con eso porque yo no creo que las terrenas pueda pasar esa vergüenza, las terrenas que por un tema económico deje de representar el país pero por favor, vamos a respetarnos y cuánto, cuánto, cuánto que falta no sé, pero vamos a respetarnos, si alguien nos esté escuchando cuánto que falta si ya te ha resuelto mejor, eh cuánto que falta no sé Wilson es el que sabe Wilson Castillo, escríbele a Wilson Castillo no, yo lo voy a tirar ahorita ¿qué es lo que dice Wilson? en lo que Wilson llega ajá le mandé a Rosy una cuanta información ahí en lo que ella va colocando informarle que en la galera hay una persona de Juana Vicenta son un grupo de personas que van a pescar con nylon de arriba de los cabezos parece que una de ellos estaba muy cerca de la ola del mar y vinieron una fuente crecida y se llevó una persona en el día de ayer me comuniqué con la alcaldesa de la galera y me dijo que estaban por tierra y agua estaban buscando pero anoche hablé con una persona de Juana Vicenta y me dice que todavía no lo han encontrado qué pena que sigue desaparecido esa persona hoy siguen la búsqueda para ver si encuentran esa persona que está desaparecida de Juana Vicenta ellos pescan desde afuera desde afuera pero parece que estaba muy cerca a la orilla y el mar estaba picante y vino una ola y le dio y lo arrastró qué pena eso pasa mucho también en las Américas en el malecón de Santo Domingo la gente a veces se pone a pescar ahí y a veces de curiosos y el mar viene y lo arrastra qué pena esperemos que esta persona pueda aparecer con vida estábamos también anoche en la iglesia católica en la fiesta patronal terminaban anoche hoy tienen una actividad a las 3 de la tarde en Casa Blanca y anoche me sentí bien porque vi que estaban reconociendo a muchas ¿cuánta iglesia católica hay en las terrenas? está la parroquia y hay diferentes capillas hay una en las aguas otra en Hoyo del Cacao en la granja los puentes laguna la guásara y naranjito hay una parroquia diferente capilla hoy en anoche ahí reconocieron a Pedro Lalo Martínez de los fundadores de la gente que siempre se ha mantenido a doña Paula a Marta la familia Suriel la familia de Melanio Rivera que ya está muerto pero que fue una gran gran persona dentro de la iglesia católica y a nivel social en el municipio de La Serena también Melanio Rivera fue de los hombres grandes que trabajó en este pueblo y te traje un videito de algunas canciones yo voy a donde hay tranquilidad a mi no me gusta mucho de ser pecador que haces de tu día de ser del Señor de cambiar tu vida no creas que has perdido tu sol por el mismo Dios por el mismo Dios que te trajo a salir no creas que has perdido tú solo fue el mismo Dios que te trajo a salir tu amor eterno te hermano dice el Señor por eso antes de que tú nacieras ya Dios te ama me preguntaron por usted allá anoche sí me dijo una muchacha dile a Junior que te deje hablar que no te deje hablar estaba el coronel de la policía también Politur la DGC tan caliente lo dijiste en Sánchez en Sánchez sí con motoristas quieren acabar con ellos bien y tenemos un accidente ayer también en la entrada de Samaná no es una locura los accidentes ah en la entrada de ustedes en la entrada no en la entrada del PRM en la entrada del PRM tranquilo viejo como tranquilo sí que tú hablas muchas veces te sales de pero míralo ahí esa no es la entrada de ustedes no es la entrada de Samaná ah Oredina de Samaná de Samaná la entrada de Samaná la que le cogieron miedo ay en mano de que estamos ahora la que le cogieron miedo en la entrada de Samaná ya el PLD no existe no pero yo asuman ustedes yo no estoy inventando el PLD claro el gobierno que ha asumido la responsabilidad de hacer la calle cuatro años bueno pero le quedan cuatro sin el setán ay eso es lo grande entonces se va a terminar se le va a pagar a la gente que hace eso es lo que uno espera que hace falta que él que le pague y el sábado a la a las dos de la tarde una amiga tuya que tú dices que es compoblana tiene aquí en la serena un intercambio de lectura de libro en la biblioteca Ana Caona la profesora Inocencia Vega pero por favor di que es tuya si di que es tú conoces Inocencia dice que es del Cate pero como que es del Cate claro o tú crees que te odie aquí de alguna gran te odie aquí pero por favor te o se fue te o se fue después de viejo para allá no hombre para para el Cate entonces todo el que quiera participar en esa tarde divertida con encuentro intercambio de libros esas son de las actividades que se deberían de replicar y eso se acabó el sábado a partir de las dos de la tarde biblioteca Ana Caona la profesora Inocencia Vega hay un grupo donde que está la biblioteca Ana Caona la biblioteca Ana Caona está en la calle Duarte detrás es la única biblioteca que hay aquí detrás de donde estaba el cable ¿sabes donde es? sí, sí claro ahí está la biblioteca mira también hablando de actividades aprovechar para tú vas ahí el sábado si me acuerdo si si tú me lo recuerdas yo voy yo te lo voy a recordar porque tú claro porque eso me interesa muchísimo también una amiga suya hoy ya no son amigos ustedes se pelearon ¿cuándo? Nancy con Yamil Yamil es mi hermana amiguita amiguita mía ¿eh? amiguita mía tiene una actividad dice por aquí diviértete y aprende con Yamil campamento divertido 2024 inscripciones el sábado 13 de este mes a las 4 de la tarde dice único día el campamento inicia el lunes 15 al sábado 20 del mes de julio en horario de 2 pm a 6 pm lunes baile y canciones martes taller de reciclaje miércoles taller de repostería el jueves pintura y cuidado del medio ambiente siembra un árbol viernes asesorios y cuidado personal asesoría y cuidado personal y el 20 cláusula y competencia de reciclado cupo limitado ¿eh? tenías que cambiar el fondo el fondo así ahí está Yamil y en su actividad también de ah sí como el fondo sí pero Yamil sigue siendo peleadista que tú quieres que renuncie a su a su espíritu bochista no no mira te envié también yo lo felicité también también unos videos ahí espérese compañero pero no terminado todavía no yo le mandé un video de una denuncia de una situación con un pote de luz que anunciaron el otro día señores estaba eso en la pizzería Costco que hay una situación según moradores de esa comunidad y se quejan la situación de los cables y el pote que dicen que está muy cargado y que posiblemente en cualquier momento pueda caerse caerse ese pote de luz eso es ahí en la entrada de Pizza Costco ahí en la Punta Popi si camino a Punta Popi para que la gente de luz y fuerza pasen y puedan chequear esa línea y esos problemas que hay en esa comunidad yo no me quejo de esa zona ahí gente eso es hablarle a este alcalde hablarle al aire no pero es la compañía de luz y fuerza si pero también el tema de las aceras la compañía de luz y fuerza que le estamos hablando la gente de las aceras aprovechar pero imagínate hablar de esta alcalde al aire ayer estaban asfaltando en la parte de ahí de Abra Grande te digo a ti que aquí le gustan botar dinero aquí le gustan hacer parches yo creo que es una forma muy responsable de administrar el dinero del estado usted sabiendo que se va a dañar en meses simplemente para la foto caramba porque todo el mundo sabe el problema cuál es el problema que hay entonces hasta que eso no se solucionara no debieron botar el asfalto habiendo tantas comunidades sin asfalto entonces van y lo botan allí para aparentar que están trabajando y nada entonces dentro de un mes o dos meses reclamar por lo mismo pero bueno como ese dinerito no sale de nuestros bolsillos sale de los bolsillos de yo mismo del salario ellos se juntan entre todos y hacen una recolecta muy bien al contrario que lo sigan botando el asfalto al contrario que lo sigan botando ¿terminó? dale entonces hablando de DGC señores ayer se dieron dos manifestaciones conjuntas una en Sánchez y otra en Samaná precisamente te envío unos videos por ahí uno de 035 y 225 que es que los motoristas están cansados dicen pero por qué que DGC solo detienen a los motoristas vamos a ver qué dicen eso es en Sánchez se sienten entretenidos todos los días con estos pedagógicos déjame eh ya usted sale la motoconcha no detecta a la vez cuatro por una la motoconcha no ver la motoconcha aquí ya está nuestra vial de la República Dominicana, quienes llevan más de tres años organizada por el Intran y el Ayuntamiento, pero ha llegado unos supuestos motoconchistas que han realizado fechorías en la zona y esto ha provocado inseguridad en la provincia. He estado batallando hace tiempo con los inmigrantes, los haitianos, personas que vienen a suministrar chalecos sin tener identificación de los motoristas que se lo dan, la cual hemos luchado, tenemos varios años ya en esto, tratando de levantar la provincia, que hayan motoristas identificados, que el pueblo tenga confianza de montarse con motoconchos, pero esa batalla no tenemos la forma de cómo resolverlo. Ahora mismo apareció una persona no conocida, no se sabe de dónde apareció y empezó a dar unos chalecos verdes y todos los motoristas con los chalecos, o sea, el pueblo está confundido. Lo cual estamos llamando a todas las autoridades de aquí de la provincia de Samaná que tomen carta en el asunto con esta situación. Como estaba diciendo el compañero, están regando chalecos ilegales aquí en la provincia de Samaná. Tenemos situaciones de gente que vienen de fuera, que nosotros no conocemos, lo cual nuestros ciudadanos están sufriendo con esa situación. Agregaron que su organización está siendo afectada por los haitianos y otras personas realizando atracos a turitas y ciudadanos. Estamos realizados con el ITRAN, pero nosotros estamos en una plataforma por el ITRAN, que el ITRAN descargó para cualquier novedad que haga con el sector de motoconchos, como nosotros, nos buscan en la plataforma. Pero hay personas que andan por ahí que no están en la plataforma. Los que están ilegales, a veces conchan a toda hora, está de noche y es un peligro. Por lo que realizaron el llamado a la ciudadanía a tener cuidado y no montarse con motoconchistas que no lleven la foto y la numeración en su chaleco para su seguridad. También solicitaron a las autoridades de la DGC y la Policía Nacional realizar el trabajo que le corresponde. Para José Gutiérrez, Federico Rutan, CDN Bueno, ahí está el reclamo, señores de los motoristas, una parte en Sánchez con el tema DGC y otros en Santa Barba de Samarán que se quejan por el descontrol que tienen las autoridades en relación, pues, a personas desconocidas, ilegales, haitianos, que vienen a conchar sin ningún tipo de organización. Entonces, eso pone en peligro. ¿Cómo se lo permiten? Ese es el tema. Pero aquí le permiten a un haitiano que venga y compre un motor y al otro día ande manejando. Si están organizados directamente, ¿cómo le permiten eso? Exacto. No pueden permitirle. Es que aquí hay un descontrol de todas partes. Lo encontró conchano, venga, usted no es motoconcho. Exacto. Pase. Porque, de hecho, un ilegal no pudiera tener la facilidad de comprar un motor. No, ni de hacer cosas legales. ¿Entiendes? Exacto. Un ilegal no puede generar legalidad. Tiene derechos y todo lo demás, hay que tratarlo como ser humano y todo lo demás, pero lamentablemente no está en las facultades legales para poder vivir como si lo estuviese. Entonces, el problema que tenemos aquí es que somos muy corruptos, todos. Somos muy corruptos. Pero vi también que los motoconchos en Santa Barbara de Samara están más organizados que en las terrenas. Sí. Tienen chalecos con su foto y su numeración. Están mejor organizados. ¿Qué ha pasado aquí en las terrenas con el movimiento que había con el tema de los motoconchos? De los motoconchos. Se siguen reuniendo, no sé en qué han quedado. Eso hay que organizarlo. Porque se quería hacer elecciones, pero que las elecciones las organizan para celebrarlas. No sé en qué han quedado. Voy a investigar mañana. Bueno, el tema es que eso hay que organizarlo, señores. Hay una persona que me ha enviado varios videos. Yo quiero ser prudente en este sentido. Yo no puedo aquí venir simplemente a vocear. No, yo creo que hay que comunicar de manera responsable. Todo el mundo sabe que aquí, por ejemplo, sobre todo la zona turística, se desarrolló sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de planificación y muchas calles quedaron muy estrechas. Esa estrechez, sumado también al tema del robo del espacio público en esas calles estrechas, pues provoca que cuando pasa un camión pesado, prácticamente roce con las construcciones. Entonces, ¿qué ha pasado? Porque algunas construcciones también están metidas en el espacio público, que también hicieron su vuelo y su, dicen los viejos, su valeo. Exactamente. Y lo tiraron para la calle. Exactamente. Entonces, uno tiene que ser coherente. Reitero, pero tampoco estoy de acuerdo. Eso no es una responsabilidad de los camioneros, irse llevando todo por delante porque está en el espacio público. Eso debería ser una responsabilidad del ayuntamiento, precisamente para no generar este conflicto. Porque más allá de que esté en el espacio público, es inversión. Entonces, quien debe estar en la facultad de ir a derribar estas construcciones que están en el espacio público, reitero, es el ayuntamiento. Bueno, yo creo que yo no te llegué a enviar ese video, Rosy. Yo creo que lo tengo aquí en el… no te lo voy a enviar para que la gente pueda ver de lo que estoy hablando. Si no, yo lo voy a buscar aquí. Pero el tema es, eso es en la calle de Hotel Cocoplaza. Hotel Cocoplaza. ¿Usted sabe qué? Se están rellenando muchos manglares para allá. Muchos humedales. Eso hay un desastre por ahí. Pero en el pasar de los camiones, pues se están generando algunas situaciones ahí con los propietarios de esa zona. Y ayer nos enviaron un video en este sentido. Te lo voy a enviar ahora aquí. Te lo envío ahora para que lo coloques. Ahí te lo envío. Para que ustedes puedan ver de lo que le estoy hablando. Ella dice, por aquí dame, esto no va a parar y la tolerancia del dueño ya está llegando. Y tiene razón la propiedad de un hotel donde los clientes al llegar ven ese deterioro que la calidad… Bueno, es un abuso a la propiedad. Yo estoy de acuerdo que es un abuso a la propiedad. Ella se comunicó con alguien del sindicato y las respuestas que le dio dijo, sí, eso está en la calle. Ahí no puedo intervenir. La respuesta del sindicato de las terrenas. Usted me entiende. Está claro que eso está robándose el espacio público. Sí, pero ese es el problema de la generalidad. Entonces tú no puedes culpar a alguien por lo que está haciendo todo el mundo. Porque es que aquí no hay autoridad. Al no haber autoridad hay un desorden. No es que no haya autoridad. No hay autoridad. No es que no haya autoridad. No es que no haya autoridad. ¿Qué es lo que pasa entonces? Porque esa misma calle, ¿cuántos años tiene que la hicieron? ¿Y qué hacemos? No, pero yo te estoy… No, hace años. 20 años. 20, 30 años. Pero yo te estoy preguntando. 40 años. Yo te estoy preguntando. 30 años, 20. Y esa misma gente, no estoy de acuerdo con los camioneros. Que tumben nada ni que rompan nada. Pero esa misma gente que reclaman y tienen su derecho porque tienen una inversión. En su mayoría vendieron e hicieron esa calle así. Porque no había calle en esos terrenos. Ellos, la mayoría compraron mucho terreno y lotificaron eso hace 20 o 30 años y dejaron esa callecita así. Exacto. Que hay que buscar una solución para resolver esos problemas. Hay que buscarlo. Sí, pero ellos también tienen que dejar de estar en el espacio público. Claro. Porque su vuelo esté en el espacio público. Pero es lo que digo, hay que reunirse con… No estoy de acuerdo que los camiones actúen como ayuntamiento. Y si rompen… Y porque esa no es la respuesta de los… Así no debería ser. Esa no es la respuesta de los camioneros. Y si rompen algo, deben repararlo. Exacto. Deben repararlo. Pero aquí te digo, hay mucha gente, mucha gente que fueron parte de los que hoy están viviendo. Porque antes habían camiones pequeños. Exacto. Habían camiones pequeños. Que es lo que se debería usar. Sí. Entiendo yo. Y la misma gente, tú ves por donde está Colibrí. Ajá. Tú entras por ahí y nos pasa un vehículo. Exacto. O sea, si tú entras, el que viene de allá para acá tiene que esconderse. Detenerse. Yo no sé si había síndico cuando eso en la terrena. Sí. Tampoco hay ahora, ¿eh? O si había. Ellos hay. No, ahora no hay. Sí, ellos hay. Porque ahora se están permitiendo que se hagan cosas también. Ellos hay. Porque ahí mismo en esa calle, en entrada de la Coco Plaza, hicieron un edificio sin parqueo. Ellos hay. Lo que pasa es que quieren que cuando… Hicieron un edificio sin parqueo. Ellos quieren… En esa esquina ahí. Que los problemas de 20 años atrás… Ahí no habían unos cáncamos en esa esquina. No sé si había cáncamos. De la Coco Plaza, no. No, ahí no había cáncamos. No. Hicieron un edificio ahí, a propósito. Y hay un grupo de gente ahí que fue de los que muchísimos le hicieron daño. Voy a ver si por ahí, por la Dulce Vida, también mejoraron. Así es. Dice Blanca Valero. ¿Tú conoces a Blanca? La de la mía es personal. Dice Belilla, tu relación con Dios es personal. Pero mil… Claro que sí. Totalmente. Totalmente que es personal. Totalmente. Yo creo que hay muy buenos pastores. Yo conozco muy buenos pastores. Tengo que reírme. Muy buenas iglesias y todo lo demás. Dice Elsa de León, mi opinión personal es que las iglesias evangélicas deben hacer una gran cumbre y ponen sus reglas claras, porque cualquier ruto vivo ahora pone una iglesia sin tener idea de lo que se está haciendo. Caramba, qué palabra de Elsa de León. No, totalmente. ¿Eh? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque es que están dañando el trabajo de muchísima gente que está haciendo una gran labor esclesiástica. Y que han logrado muchos avances en las iglesias para que vengan dos o tres perversos para dañar lo que otros han conseguido. Tú sabes el filtro que significan las iglesias. ¿Eh? Pero también, por otro lado, hay unas que están haciendo mucho daño porque no hay reglas claras. Y las iglesias son instituciones. Entonces, no puedes tener una institución sin reglas. Y también ellos deben reglamentar a los demás porque están protegiendo a los demás. No es que usted tenga el derecho de dar exclusividad a la fe. La fe no es exclusiva de nadie. Pero sí las iglesias deben ser exclusividad de los que estén listos para esto. Claro. ¿Por qué las iglesias son regidas por los gobiernos? ¿Por qué los gobiernos no se meten en eso? ¿Por qué los pastores no denuncian esto? ¿Por qué la confraternidad no denuncia esto? Ya son demasiados ejemplos, demasiados casos como para que eso se quede así. Hay que poner las reglas claras. Hay que legislar en ese sentido, de hecho. Hay que legislar. Que muchos, Junior, ni pertenecen al concilio en su mayoría. Exacto. Porque ahora hay muchos independientes que no se congregan con nadie. Son tan independientes y tan perfectos que no se congregan con nadie para hacer su diablura. Sí, mira, hoy iría de fiesta y no sé qué hora iría de fiesta. Sí, hoy iría de fiesta. Hoy iría de fiesta. Yo estaba llamando a Rossi para que no viniera a trabajar. No, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Cómo estuvo? Rossi va de vacaciones. Bueno, dentro de poco, deja tranquila. Para que se descanse. Sí, dice, hoy las terrenas, dice Elsa de León y las terrenas, el pueblo católico. Estamos de fiesta por ser el día de nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Esas tradiciones se perdieron. Ya antes se desfilaba con un trono. Va el desfile. Va el desfile. A las 3 de la tarde, saliendo de Casa Blanca. Lo que pasa es que tú no estás muy integrado. No enterado. Pero entérame tú. A las 3 de la tarde voy a desfile. Saliendo de Casa Blanca. Ah, ok. Se va a pasear la Virgen. ¿Y no? ¿Cómo es otra horita? Menos caliente. Tú no vas de ninguna manera. A las 3 de la tarde. Tú no vas de ninguna manera. Eso sí. Ángel Yariel de la Cruz. Muy buenos días, Junior. Santa Mateo. Buenos días. El Señor les bendiga. Gracias. Tantas bendiciones. Muchas bendiciones, señores. Nos vamos a la pausa y regresamos ya. Le mando saludos de lejísimos para allá afuera. Robinson. ¿Alcibiad? Alcibiad. Alcibiad. Robinson lo leía ahora. Es cuando, que viene en diciembre. Y va a pasar por aquí. Y que ese café nos lo vamos a tomar juntos. José Alfonso Bock. Buenos días. Cristóbal Reyes. Dios le bendiga. Gabriel Virilto. ¿Eh? ¿Tú conoces a Guillermo Franco? Claro. A Elsa de León, que él ya resolvió el asunto de Día del Padre con el número 1. ¿Con el presidente? Ella sabe lo que ella me encomendó. ¿A quién le lleve para esa fiesta del Padre? Mmm. Sí. No, bueno. Ah, porque no se me quede eso. No me puedo quedar yo. No me olvide, porque se me olvida. Señores, vamos a la pausa y regresamos ya con nuestra última media hora del desayuno. Si tú quieres te puedes ir, porque le voy.